El presidente del organismo electoral dio garantía de un proceso eleccionario diáfano. Garantizamos unas elecciones, reiteramos, transparentes, seguras y sobre todo íntegras. En ese sentido dijo que continuarán este sábado junto a los delegados de los partidos políticos con el proceso de pruebas de los equipos que serán usados en la contienda electoral. Vamos a repetir la prueba este sábado, aquí estamos dando esta información con la presencia de los distintos delegados a nivel de todas las provincias a los fines de seguir fortaleciendo las destrezas y habilidades de nuestro equipo técnico. La Junta Central Electoral inició el proceso de impresión del padrón electoral correspondiente a más de 16.000 colegios electorales. Estaremos iniciando con la impresión de los 16.851 colegios que están ubicados en los 4.295 recintos en todo el país. Esto abarca un padrón de 8.105.151 electores. Esto estará siendo monitoreado por los delegados de los partidos políticos quienes nos estarán acompañando en todo el proceso. De igual forma se informó que 190.000 personas estarán inhabilitadas para votar en el próximo torneo electoral, la mayoría de esta cifra por fallecimiento. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.